Hola que tal? Hola que tal? Estamos aquí, llegamos en Puerto Madero. Este es Puerto Madero. Ahí es la Puente de la Mujer, esta es la mujer y esto aquí es Puerto Madero. Esta es la zona más moderna de la ciudad. Vamos a explorar un poco por aquí. Esta es una región muy bonita, hay varios restaurantes aquí. Hay varios restaurantes, muy bonito. Este es Puerto Madero. Hay unos caras remando allí. Es muy bueno, ¿no? Muchas gracias.